Adiós amor, hoy me retiro Me voy de ti, me voy tan lejos Que no sé cómo he de volver Adiós amor, hoy me despido Sé muy feliz Dios quiere encuentres el amor Que no te di ya vez Y no me busques nunca más Porque jamás me encontrarás Ni tú ni yo tenemos ya Más de qué hablar y ahora me voy Te olvidaré y sin rencor Este es mi adiós, este es mi adiós Y pura fiera con carito Dios amor, hoy me retiro Me voy de ti, me voy tan lejos Que no sé cómo he de volver Me duele en el alma saber que terminamos Amor, amor Que tengas buena suerte Donde quiera que te encuentres Adiós querido amor, adiós No pudo ser posible amor Fue por demás Qué lástima Mejor me voy Qué penada No haber triunfado En esta ocasión Será otra vez Y espero que No haya otro adiós No haya otro adiós No llené No haya otro adiós No haber triunfado Yấn I mirito Y no haber triunfado